Hablame dos collabs con Metro, con 808. Pues eso es lo que te decía antes, que nosotros traíamos el sonido como es, ¿sabes? Con gente que lleva en el track desde que ha nacido, ¿sabes? Que ha nacido en el track, ¿sabes? Y que han creado ese sonido por algo, ¿me entiendes? De un sufrimiento y de una cosa, ¿sabes? Por eso no es de que convenga ahora o que entre bien ese ritmo, ¿sabes? Como era hace unos años, cuando empezó a pegar el track y todo era track y todo era track, ¿sabes? Me parece increíble que son productores con los que yo crecí y todo. Y literal lo que sacas es candela, candela, candela con esa gente. Sí, y aparte en España también, rollo en España, en Latinoamérica hay varios productores también muy potentes, ¿sabes? Y cantantes, rollo Cartel MMG, que es un mexicano, es de los primeros que estuvo, ¿sabes? Con el track, rollo de verdad, trabajando con esa gente y todo, ¿sabes? Que nunca llegó a pegar ni nada porque es que era track puro, ¿sabes? No era para la radio, pero, ¿sabes? La gente que conoce el track y todo eso, por ejemplo, desde los productores a los DJs, la gente quiere, ¿sabes? Que para ellos eso es lo primero, ¿me entiendes? De la, ¿sabes? De la gente más dura. Es que la gente más dura del track, al final, no ha monetizado eso, ¿sabes? Algunos sí, ¿me entiendes? Mucha gente, hermano, hay varios que sí, pero al track, al final, hermano, cuando pasen los años y estemos en otra cosa y miremos para atrás, vamos a decir, qué mal estado del mundo, viejo.